Hola amigos, nos encontramos en el sector rural de la comuna para continuar informándoles acerca de cada una de las mejoras de MULTZEM. Nos hemos trasladado hasta el sector de Bureo Mamoleo, donde actualmente se está construyendo el puente Las Canoas sobre el río Bureo. Este puente va a mejorar lo que es la conectividad entre los vecinos de MULTZEM y Negrete, un gran paso para la provincia. Este proyecto se ha financiado gracias a fondos sectoriales de gobierno y también a la gestión que han realizado las distintas autoridades locales, provinciales, regionales y también nacionales. Esta obra contempla un viaducto de 160 metros y un paseo peatonal de 7 metros. La iniciativa se comenzó a construir durante el segundo semestre del año 2017 y tiene una duración de 540 días. Ahora nos dirigimos al sector urbano de nuestra comuna para continuar informándoles. Nos hemos trasladado hasta calle Sotomayor, donde actualmente se está ejecutando el proyecto Construcción y Reposición de Veredas. Este es un gran proyecto, una gran inversión de aproximadamente 50 millones de pesos, Mauricio, y que se suma a los 10.000 metros cuadrados ya de veredas construidos por la actual administración, dirigida por nuestro alcalde Jorge Rivas. La idea de este y otras iniciativas es mejorar la calidad de vida de los habitantes de MULTZEM, quienes hoy tienen un mejor transitar. Una gran obra de la actual administración en su visión de construir un MULTZEM, mejor para todos.